¿Qué es lo que tenía que estar acorde a los 25 años que cumple Agroactiva? No podía ser de otra manera, con una presencia imponente de los principales actores del sector metalmecánico, de las automotrices, todos los servicios en pleno. Así que parte de esa confirmación lo estamos viendo esta noche aquí en el primer sorteo. El primer sorteo que ya es un clásico de Agroactiva, con la presencia de los actores en el mismo lugar, con la posibilidad de elegir su espacio que después va a contar en el plano. Así que muy conforme con toda la comercialización que se inició en el mes de septiembre. Así que ya van varios años de trabajo sobre la misma exposición. Y bueno, con los logros que ya estamos alcanzando, está muy claro el éxito de la exposición. Esta edición va a quedar para la historia, sí, tenemos muchas novedades. Nosotros, teniendo en cuenta eso que vos decís, que esperamos una excelente cosecha, nosotros siempre estamos en una época del año que es la mejor para hacer un evento de estas características, porque el productor agropecuario en junio es cuando más desocupado está. Pero en los últimos años veníamos viendo que se está retrasando el ciclo de los cultivos. Entonces, con más razón este año, pasamos la exposición para fin de junio. Vamos a estar del 26 al 29 de junio. Entonces, con el productor desocupado, con la cosecha ya levantada, seguramente van a ir a Agroactiva a planear sus inversiones y yo creo que va a haber muy buenos negocios. Una ventaja muy importante que van a tener los expositores es que aquellos que elijan hoy, en este sorteo que hemos decidido adelantarlo, para aquellos expositores más grandes, desde 1.500 metros cuadrados en adelante, van a poder quedarse en el campo nuestro, porque este va a ser la casa de Agroactiva hasta dentro de 5 años. Así que eso va a permitirles abaratar muchísimo los gastos de logística, de flete y de estructura de los stands. Y también nosotros estamos obligados, por supuesto, a hacer mejoras en el campo. Justamente hace unos días cerramos un acuerdo con la compañía Holcim, que es quien nos va a proveer el material necesario para la estabilización de las calles. Y también vamos a hacer baños fijos y diferentes cosas que las vamos a ir sumando año a año para que se refleje en mejor calidad de servicio para el visitante y para el expositor. Siempre tratamos de mejorar, por una parte, esto que te decía en cuanto a los servicios y después los beneficios que tienen de participar en Agroactiva, de las posibilidades de hacer negocios, de incorporar tecnología para favorecer también el contacto entre el público y el expositor, no solo en los cuatro días de muestra, sino posterior e incluso anterior a través de nuestra página web, la aplicación y distintas herramientas digitales. Es una muestra que la consideramos propia. En la región centro, Agroactiva es una referencia y para Santa Fe es un orgullo poder tenerla. Nosotros estamos muy agradecidos a la familia Nardi, que ha hecho posible que una muestra tenga un periodo de 25 años. 25 años que ha ido creciendo, que se ha ido perfeccionando y este año 25 vamos a estar con la Tecnoplaza, donde vamos a mostrar toda la tecnología del siglo XXI vinculada al campo. Así que para nosotros nos entusiasma mucho porque es un momento de encuentro con el sector productivo y es un sector que le pone el pecho a las dificultades y que sigue apostando y que sigue invirtiendo, con lo cual es un orgullo para Santa Fe.